¿Dónde está mi marido? Señora, ¿qué le pasa? Ha ingresado a este hotel, se llama Raúl Castañeda No puedo darles información Dígame ahora mismo ¿En qué cuarto está? Señora, no, no puedo darles información, ¿sí? ¿Qué le pasa? Mi marido está aquí Y si no me deja ingresar Yo misma la voy a buscar Mira, espere, tranquilícese, ¿sí? No puede actuar de esa manera Mira, tú me puedes decir cómo comportarme De hambre Yo con más respeto, señora, ¿sí? Mire, además creo que se está confundiendo Yo acabo de llegar y no he visto a nadie entrar al hotel Mira, si yo te digo que está aquí es porque así es Y sabes que ya me tienes harta Yo misma la voy a buscar Nada, señora, espere, espere A lo mejor su marido entró y mi compañero la atendió ¿Ya? Voy a buscar a mi compañero ¿Puedo ayudarla a encontrar a su marido? Mi compañero no encuentran las llaves Tendremos que esperar un momento ¿Cómo es posible que no tengan las llaves a la mano? ¡Hagan algo! Señora, por favor Tenga un poco más paciencia ¿Qué paciencia? Mi marido se está revolcando con una cualquiera Y me pide paciencia Por favor, compañero, ir por acá ¡No, qué es! ¿Puedo caminar sola? Apúrese, abre la puerta Acá no hay nada Ay, ya se escucha, mi amigo Apúrese, abre la puerta ¿Pero qué haces aquí? ¿No se supone que trabajas para una reconocida empresa? Puedo creerlo Estás loca Y sí, trabajo para una gran empresa Pero en mis días libres hago este trabajo Tú sabes que nos falta dinero Y no quería que tú trabajaras horas extras Así que lo hice yo Perdóname, perdóname Ay, basta, Claudia Amor, por favor, perdóname No va a volver a pasar Nunca más voy a desconfiar de ti Lo que pasa es que me dijeron que habías entrado a este hotel con una chica Y me puse como loca Pero, por favor Olvidemos esto Sí, perdón Debe ser una de las mucamas de la hotel Y luego hablaremos en la casa Déjame trabajar, ¿ok? Ustedes disculpenme, por favor No debí hablarles de esa manera Amor Vamos a la casa y hablemos esto, ¿sí? No tenías que haber venido de esa forma Ya vete a la casa y déjame trabajar No, no tenías que haber venido de esa manera Ahora sí ¿En qué nos quedamos? ¿Qué dijiste? Le engañé así es fácil Así te quería encontrar Me das asco Qué bonito trabajo tienes, ¿ah? Déjame explicarte No es lo que parece ¿Sabes qué? Acabas de arruinar nuestro matrimonio ¿Qué es eso? ¡Este odio! ¡Nunca más vuelvas a pisar mi casa! ¡Amor, espera! Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!